Nos encontramos en el último gran ducado de todo el mundo, no hay más, este es el último. Mundo por descubrir, ¿te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? ¿Qué tal? Y bienvenidos por fin a Luxemburgo Vamos a aventurarnos durante unos días en este precioso y desconocido país más allá de la capital Porque ya sabéis que nosotros siempre descubrimos otros rincones como pueblos, castillos, naturaleza, todo lo que se venga y más Y que hemos amanecido aquí súper bien, en un dieso así un poquito gris Pero vamos a empezar la aventura, enseñamos la carreterita y llegamos ya mismo a la capital de Luxemburgo ¡Sí, empieza la aventura! Música 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 Y llegamos viajeros independientes a lo que es el casco antiguo de Luxemburgo capital Porque es una buena forma de empezar Pero os vamos a decir algunos datos para que veáis el lugar donde estamos Nos encontramos en el último gran ducado de todo el mundo, no hay más, este es el último Eso es, además también es el país con la renta per cápita más alta de todo el mundo O sea, aquí se mueve el dinerito y lo bueno es que todos son más o menos clase media alta Sí, pero es que tenéis que pensar que es el país más pequeño de toda la Unión Europea Y además, como último dato curioso, este es el país del mundo donde hay más porches por persona Es decir que aquí se mueve el dinerito Esta visita promete muchísimo, nosotros vamos a intentar que se nos pegue el máximo dinero y dejar el mínimo posible Música Música Paseando viajeros independientes, pues por el casco histórico de Luxemburgo Que hay que decir que tiene sus rinconcitos bonitos Sí, porque no son muchos No son muchos, pero tiene sus rinconcitos bonitos Pues nos encontramos con el Gran Palacio Ducado Sí Es el edificio sin duda más representativo que para empezar se puede visitar Pero está prohibido dentro hacer fotos y vídeos Entonces no lo vamos a conocer nosotros Pero de él tenemos información, es muy curioso Sí, porque bueno, como es el Gran Palacio Ducado, pues aquí viven los duques En la residencia oficial de los duques Pero una cosa muy curiosa es que durante la Segunda Guerra Mundial Los nazis utilizaron este palacio como taberna y sala de conciertos O sea, esto era un bar y un local de alterne Para que os hagáis una idea, en un palacio de verdad que lo vais a ver ahora Que es muy muy bonito Y por dentro es impresionante Ya hemos visto las fotos nosotros Vosotros lo tenéis que buscar, googleadlo Porque de verdad que es una pasada ¡Hasta en Google! Ay, viajeros independientes Se nos ha acabado el casco antiguo Pero tenemos más visitas aquí ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Mirad dónde hemos llegado aquí A lo que es la Corniche La Corniche La Corniche El mirador más bonito de aquí No solo de Luxemburgo Dicen que es el balcón más bonito de toda Europa Sí, exacto La verdad es que tiene unas vistas muy bonitas Nosotros no pensábamos que no era tan tan bonito Y hay que decir que serpentea lo que es la misma muralla del ciclo Diecisiete O sea que con el río al lado, la parte baja de la ciudad Y hoy hace un día tan bonito Y con el solcito Y mirar las casas Precioso Estamos súper contentos Y la visita estrella a viajeros independientes Aquí en Luxemburgo capital ¿Cuál es? Hemos llegado a lo que son las casamatas del Vogue Que teníamos unas ganas de venir a visitarlas y recorrerlas por dentro Porque además, ¿cuántos kilómetros tienen de galerías internas militares? Guau, pues unos veintitrés kilómetros Y esto es... Es decir, que hay que caminar, caminar, caminar sin perderse Y precisamente este lugar es el que hace que desde el mil novecientos noventa y cuatro La ciudad de Luxemburgo Sea considerada patrimonio de la humanidad Porque son galerías únicas y muy, muy largas Con lo cual, vamos a visitarlas Pues ya estamos en el interior, como veis Y en esta ocasión os voy a acompañar yo a realizar la visita Y hay que decir una cosa, que esta... ¿Qué es una casamata, no? Porque os preguntaréis, ¿qué es una casamata? Bueno, pues son salas abovedadas Se supone que a prueba de bombas Donde vivían militares y todo tipo de equipo defensivo de una ciudad Y una cosa muy importante Y es que estas tienen 40 metros de profundidad O sea, no estamos hablando de cualquier cosa Son muchos metros de profundidad Y vamos a ver hasta dónde podemos conocer Hay que decir que estas casamatas datan Del año 1600, de mediados del 1600 Y justo se construyeron en un periodo de dominación española Con lo cual, los primeros dueños fueron los españoles Pero a lo largo de la historia La verdad es que han participado pues italianos Franceses, belgas, holandeses O sea, que se puede decir que es una fortaleza Uy, que no me veis ahora Se puede decir que es una fortaleza un poco de todos Porque aquí han participado todos Aunque el origen, sí que es verdad, que es español Seguimos con las visitas Y hemos llegado a la Catedral de Luxemburgo ¡Eso es! ¡Tachán! Esta catedral es de estilo bótico Aunque tiene elementos renacentistas también Pero es que la cuestión es que es muy antigua Porque data del año 1600 más o menos El principio del 1600 La primera piedra de esta catedral se puso en ese año Y hay que decir que dentro hay una imagen muy importante Sí, aquí está la patrona de la ciudad Así que vamos a ver si la vemos Y antes de iros viajeros independientes Tenéis que bajar por unas escaleras a la cripta Sí Porque, ¿qué van a encontrar en ella? Aquí vais a encontrar las tumbas de los duques Bueno, de los antepasados de los duques Ya sabéis que este es el último gran ducado del mundo Sí Y aquí están las tumbas O sea, la verdad es que son tumbas muy bonitas Y son sencillas Sí, sí No es aquello una opulencia No, 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 no Son muy... Son muy osteros, ¿eh? Tu pasó,a? Sí No, 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 no No, no, solo Tan muy osteros Entrando y saliendo viajeros independientes del casco antiguo y los miradores de la ciudad y todo, nos damos cuenta de que es super sorprendente. Mirad que la ciudad no es que sea muy grande, pero es que se mantiene la muralla super, super bien. Mirad, justo aquí detrás tenemos una puerta, pero es que en el mapa y desde las vistas se conservan varias torres, varias tramos de muralla. Hasta por la ciudad nueva, la ciudad financiera, también hay un montón de muralla, está toda la muralla, está super chulo. Esto cuando era de verdad un recinto muralla tenía que ser muy bonito. Ahora ha sido super importante, una fortaleza ahí super buena. Y hasta aquí ya viajeros independientes, pues lo que ha sido nuestro primer vídeo en Luxemburgo. En este caso ha sido la capital, pero hay que decir una cosa, ¿cuántos vienen? Unos cuantos más. Van a venir un montón y van a venir mejores, porque la capital es como la primera introducción y es así, así, así. Y ya de ahí, poquito a poquito, vamos subiendo el nivel. Así que esperamos que os haya gustado muchísimo. Sabemos que en la ciudad de Luxemburgo hay más cosas para visitar, un fuerte, hay varios museos para visitar, pero nosotros nos queríamos limitar a hacer una visita así rapidita y de una mañana que hemos estado. Y esperamos que os haya gustado. Sí, así que vamos a tratarle muchos likes y comentar que habéis estado aquí. Dejáis un comentario y veis quién ha estado aquí en la capital y a ver qué esperáis del resto de vídeos que quedan de Luxemburgo, qué lugares os gustaría que visitáramos y que os suscribáis también, porque es gratuito. Gratis, es gratis todavía, no cobramos. Y porque si os gusta Luxemburgo, esta va a ser la mejor guía que se haga de Luxemburgo, segurísima. Así que gracias por todo vuestro apoyo y seguir ahí, que soy genial. Y nos vemos en más vídeos de Luxemburgo. Muchos besitos, hasta la próxima. Hoy vamos a conocer lo que es un top, top aquí en Luxemburgo. Es la residencia feudal más grande y bonita de todo el periodo románico y gótico de toda Europa.